...y los que eches juntos siempre, los feos... Aquí están los muchachones, alineándose... Trata de que yo salga... Olvídate de ellos... Olvídate de ellos, Maleni... Olvídate, Maleni, pues yo salí aquí... Llegamos Cool Lighter, rapaz... Pero vengan para acá... No, ese ven... Ah, pero vengan para acá... ¡Ah, tú, porque está bonito, para reparar! ¡Ah, eh, eh, eh! ¡Ah, eh, eh! ¡Ale, Carrero!